Tu aroma ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo quemas el fuego que me hace a ver? ¿Cómo se queda feliz ya de mí? Cada vez que al amarnos me haces sentir ¿Cómo se queda tu imagen también? Cada vez que te marchas te temo perder ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta cuando temo perderte Tu piel se funde en mí Cada vez que ha mirado en mi cama No estás cerca de mí Y me enciende, me quemas cuando tú me amas Tu piel y toda tú Esos sueños, todo lo que anhelo Así me calmas tú Y me lleno otra vez que deseas de ti ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo quemas el fuego que me hace a ver? ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta cuando temo perderte Tu piel se funde en mí Cada vez que ha mirado en mi cama No estás cerca de mí Y me enciende, me quemas cuando tú me amas Tu piel y toda tú Es un sueño, todo lo que anhelo Así me calmas tú Y me lleno otra vez que deseas de ti ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cuánto me amas? Que marateño deseo Que sientas el toque de electricidad ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cuánto me amas? Y todo esto es para ti, mi amor Oh, amada mía ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cuánto me amas? ¿Qué será esa manía que provoca? Te he preguntado día a día ¿Cómo se queda? Tienso abandonar mi gran sensación ¿Qué será esa manía que provoca? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Qué será una manía que provoca? ¿Qué será ese manía que provoca? Tienso abandonar mi gran saxión Él se queda tu aroma en mi piel Y todo esto es para ti En las niñas de tu cuerpo hay una esencia que me hace amarte más Me siento afortunado en difundir caricias en tu regazo Apóyate en mi piel y verás cómo se queda Apóyate en mi piel y verás